Muchas gracias, Kenneth, por estar con nosotros y tener la posibilidad de conceder en estos minutos. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Siempre un placer estar contigo. Muchas gracias. Gracias. Oye, Kenneth, ¿tú dónde estudiaste tus posgrados en Estados Unidos? Mira, yo estudié una licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington, y posteriormente, cuando ya estaba trabajando en la Embajada de México en Washington, hice una maestría en Economía Internacional en la Johns Hopkins, la Facultad de Asuntos Internacionales, que está también en la ciudad de Washington. ¿La licenciatura en qué año era? Salí de la licenciatura en el 91, un año antes, o bueno, a punto de iniciar las negociaciones del Telecán. Fíjate. Y en ese entonces, ¿cuál era la impresión que se tenía de México en Estados Unidos? Mira, fue un periodo interesante. Yo justamente me empecé a interesar en los asuntos internacionales desde la preparatoria, en realidad, y por eso estudié Relaciones Internacionales y Economía. Y se estaba dando todo el proceso, cuando acababa de entrar a la universidad, de las elecciones presidenciales en México en el 88. Y los argumentos por parte de Cuauhtémoc Cárdenas de que había habido fraude, se había caído el sistema, recordarás toda esa historia. Y entonces me involucré, digamos, a nivel de estudiante en todo lo que eran estudios latinoamericanos, el análisis de las crisis económicas de los años 80, la moratoria de la deuda de México en el 82, la entrada de México al GAT. Todos esos eran temas que estaban en boca de todo mundo en esa época, estudiantes de América Latina. Y por supuesto, a nivel internacional, me tocó también todo el periodo de la caída del muro de Berlín y lo que sucedió con la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, fueron épocas turbulentas, pero sumamente interesantes y enriquecedoras. Pero sí ha ido cambiando con el tiempo, ¿no?, la posición de Estados Unidos hacia México. Sí, mira, yo te diría que uno de los factores esenciales para no solo integrar las economías de México, Estados Unidos y también de Canadá a través del T-MEC, además del impacto comercial y económico, todo lo que fue la campaña para dar a conocer en esa época, cuando yo iniciaba labores en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, era viajar por todo Estados Unidos y dar a conocer lo que era México. O sea, había muchos, por supuesto, malentendidos respecto a lo que representaba México. No había esta conciencia de que ya era un socio comercial y económico muy importante, se enfatizaba únicamente los temas de inmigración. Y otros más de seguridad. Y gracias a los esfuerzos para dar a conocer lo que México intentaba hacer a través de su apertura comercial, la liberalización y apertura de la economía, pues se fue creando una imagen diferente de nuestro país. Y sin duda alguna, el Telecán fue un parteaguas muy importante, no solo para cambiar el paradigma económico de nuestro país. Éramos una economía que dependía enormemente de la producción y la exportación de petrolíferos y algunos productos mineros y nos convertimos en una potencia de manufactura, como tú sabes. Entonces eso ayudó a generar esa imagen de un México moderno, un México que buscaba abrirse y convertirse en una de las economías más abiertas del mundo, cuando durante décadas fuimos una de las economías más cerradas. Sí, 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 se ha cambiado de manera muy importante en la época en donde yo era estudiante de preparatoria, tú no habías, supongo, ni siquiera nacido o acababas de nacer. Estados Unidos se explicaba gran parte del exacerbado nacionalismo mexicano, ¿no? De alguna manera se justificaba. Pero después viene el NAFTA y empiezan a cambiar un poco las cosas para las tres naciones, no solamente para México, para las tres naciones. Y ahora yo debo de entender que la apreciación que se tiene de nuestro país es una muy distinta o muy distante de la que se tenía en los 80, principios de los 90. Por supuesto, y hay un reconocimiento tanto en Estados Unidos y en Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, de la relación simbiótica y la importancia que representa México para la economía de Estados Unidos. Es decir, hay regiones enteras de Estados Unidos y sectores muy importantes como el sector agrícola y grandes áreas del norte y del centro de Estados Unidos donde hay una manufactura industrial muy importante que depende enormemente del mercado mexicano. En el sector agrícola, como destino de productos agrícolas, de productos agropecuarios, el principal mercado en una variedad de productos muy importantes para Estados Unidos como el maíz. Y también en el sector industrial se empezó a dar esta conexión entre los clústeres industriales de México y de Estados Unidos, una interconexión, un intercambio comercial entre industrias de México y Estados Unidos, brindándole eficiencia y complementariedad a sectores como el automotriz, aloespacial, eléctrico, electrónico, maquinaria de equipo. Y definitivamente en Estados Unidos hay una percepción sobre la importancia que representa México para la economía de Estados Unidos, pero constantemente se tiene que estar actualizando y enfatizando. Lo que no queremos es que lo que estamos viendo de repente en las noticias hoy en día, donde lo único que se escucha sobre México en Estados Unidos son los temas migratorios o de narcotráfico. Sí. Fíjate que, no sé si te llegaste a tener ese estudio en las manos, sería muy importante que lo tuvieras. Si yo pudiera recuperarlo, te lo pondría en las manos sin lugar a dudas. En el INADEM se hizo una suerte de mapeo de cómo las empresas de determinados clústeres de manufactura, de tecnología, de innovación, se estaban dando de manera natural entre el norte de México y el sur de los Estados Unidos, y cómo las empresas empezaban a vincularse entre ellas y crear, digamos, redes de negocios y esquemas de redes de proveeduría. Muy interesante, que llamaba poderosamente la atención porque se estaban dando dinámicas que voluntariamente y de manera espontánea se comenzaron a dar entre empresas norteamericanas, canadienses y mexicanas. Es correcto. Inclusive antes del Telecán, de su entrada en vigor en 1994, ya había un intercambio comercial robusto, mucho menor al que tenemos hoy en día. Hoy es superior prácticamente a los 800 mil millones de dólares. En esa época estábamos hablando de alrededor de 50 mil millones y mucho se concentraba justamente en la frontera. Ya había un intercambio de productos, un intercambio de personas que constantemente fluían de un lado al otro de la frontera, un intercambio cultural muy fuerte. Pero obviamente con el Telecán se genera situaciones y condiciones de competitividad que le dan un acceso irrestricto a los exportadores mexicanos al mercado de Estados Unidos y viceversa y profundiza esa integración de las industrias. Y México empieza a dar ese brinco tecnológico para no solo involucrarse en procesos de manufactura intensivos en mano de obra, sino empezar a participar en procesos más avanzados tecnológicos. Y esa es la evolución que hemos visto desde finales de los ochentas, principios de los noventas y hasta hoy en día, donde ya tenemos manufactura de punta en aeroespacial, en electrónica, crecientemente en equipo médico de alta tecnología. Y bueno, obviamente hay que hacer todo lo posible para seguir aprovechando el T-MEC, que se mantenga a largo plazo y pues por supuesto acompañar la apertura comercial con las medidas de desarrollo industrial que se deben implementar en nuestro país, y que tú y yo hemos conversado al respecto muchas veces. Lamentablemente, desde mi punto de vista, claro, yo me da la impresión, Kenner, que la relación entre México y Estados Unidos particularmente, en este momento saco un poco a Canadá de la ecuación, está atravesando por un momento muy complejo, para decir lo menos. Sí, sin lugar a dudas. Mira, es muy curioso porque tenemos una situación donde el T-MEC nos muestra cifras comerciales récord, atracción de inversión extranjera muy alta, no solo de Estados Unidos y de Canadá, sino de otras regiones del mundo. Este fenómeno del nearshoring es real y genera una gran oportunidad para México de aprovechar el reordenamiento de las cadenas de valor a nivel mundial. Por otro lado, tienes una cumbre de líderes en enero, aquí en México, donde Estados Unidos y Canadá llegaron con una visión diferente, en mi opinión nunca antes vista, sobre el momento geopolítico que vive la región, en donde invitan a México a formar parte de una plataforma de manufactura avanzada, sin fronteras al interior de América del Norte, con el objetivo de competir exitosamente con Asia, y en particular con China, y poder estar en condiciones competitivas con respecto al resto del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos viendo presiones, digamos, nacionalistas, tanto en Estados Unidos como en México, una situación en donde la clave para obtener los resultados que plantean los líderes, digamos, a 35 mil pies en su cumbre, para que se puedan cumplir, necesitamos un cumplimiento cabal de los tres países respecto al T-MEC, y solucionar algunos de los grandes irritantes comerciales que se están viendo en este momento. Y la relación va más allá, por supuesto, de la relación comercial y económica. Hay que tomar en cuenta la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera entre México y Estados Unidos, y no solo en la frontera, sino las implicaciones que tiene para México estar recibiendo este número de inmigrantes que son rechazados en Estados Unidos y que vienen a México. La tragedia que sucedió en Chihuahua en esta semana es terrible y nos demuestra los límites de esa cooperación. Y también lo que significa el control de México de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. Además del tema migratorio está el tema de seguridad. Obviamente mucha crítica se está dando en Estados Unidos en este momento por la inundación de productos que contienen fentanilo y que causan miles de muertes en Estados Unidos, al igual que en México. Y estos temas van a seguir de alguna manera en el radar, porque nos acercamos a los procesos electorales tanto en México como en Estados Unidos. Ya hay críticas de los republicanos que se están posicionando para la elección presidencial del 2024 en ese país, utilizando a México un poco como lo hizo el presidente Trump, desafortunadamente como piñata, como un objetivo para enviar mensajes nacionalistas y tratar al mismo tiempo de denostar o de atacar a la administración demócrata del presidente Biden. Entonces vamos a tener creo 18 meses en ese sentido turbulentos en la arena política entre ambos países. Pero en la mañana que se acerque el momento de las urnas, va a ser cada vez más extremo, más virulento y más constante el ataque de ciertos sectores estadounidenses hacia México, similando nuestros puntos delgados, ¿no? Delicados. Por supuesto, y eso del punto de vista de los temas donde hay preocupación de Estados Unidos hacia México. Tú sabes también que hay irritantes importantes en materia de energía y en materia de maíz amarillo de Estados Unidos hacia México, pero México también tiene la posibilidad, y es algo que no hemos visto que lo haga del todo, que es aprovechar que México y Canadá le ganaron un panel muy importante en materia de reglas de origen del sector automotriz. Estados Unidos estaba interpretando incorrectamente las reglas que se plasmaron en el T-MEC y haciendo más difícil que las armadoras mexicanas pudieran cumplir con las reglas que se establecieron en el tratado para obtener los beneficios arancelarios. El panel falló a favor de México y Canadá, y ahora ya le corresponde a México presionar a Estados Unidos para que cumpla con ese fallo. Es decir, estamos viendo un cálculo político donde el gobierno de México no está tomando cartas en el asunto o presionando a Estados Unidos como debería en el sector automotriz, posiblemente pensando que si no presiona a Estados Unidos en el caso automotriz, Estados Unidos de alguna manera nos va a perdonar el caso en materia de energía. Y esto, en mi opinión, es un cálculo político equivocado. Hay mucha presión en Estados Unidos por los motivos que ya señalamos de los procesos electorales que vienen, y también porque son canales separados. Es decir, en Estados Unidos, independientemente de lo que suceda con el sector automotriz y los sindicatos en Estados Unidos, está el sector agrícola, que es importantísimo para las elecciones, y por supuesto el sector energético, que quieren una solución de esas faltas de acceso a mercado que se están generando por algunas políticas que implementa México. Entonces, es una situación delicada. Yo creo que es clave que desactivemos esas tres disputas, o sea, energía, maíz, y que México presione para una solución real de Estados Unidos en el caso automotriz. Y si logramos desactivar estos irritantes, vamos a lograr un propósito muy importante, que es poder llegar a la revisión integral del T-MEC, que está planeada para el 2026, donde hay la posibilidad de renegociar elementos o seguir enriqueciendo el tratado, que lleguemos a ese proceso de revisión con propuestas propositivas. Es decir, cómo fortalecer la integración económica y no estar cargando con estos irritantes comerciales que no se resuelvan y que, por lo tanto, se abra otra vez la puerta para que suceda lo que pasó en 2017 con el presidente Trump. Que algún líder de los tres países, o de Estados Unidos en particular, en este caso, empiece a señalar o a decir que el tratado no está funcionando, que hay que echarlo para atrás. Es decir, no queremos una situación donde en 2026 se cuestione el concepto de libre comercio en América del Norte. Al contrario, queremos llegar a esa revisión fortalecidos y con la posibilidad, por supuesto, de enriquecer y fortalecer el tratado. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y muchos temas que se pueden añadir también a esa revisión para fortalecer la competitividad de México y de la región.